de la policía nacional civil desarticulan banda de supuestos extorsionistas denominada los Alex que operaban diferentes sectores de Misco cinco son los capturados y son señalados de intimidar a comerciantes y ruteros continúan las incautaciones este fin de semana se logra el decomiso de por lo menos un millón cuatrocientos mil quetzales en efectivo en una vivienda allanada en Villa Nueva en ese lugar también se decomisan 50 piezas mayas que serán verificadas por el ministerio de cultura el agua subió a más de 60 centímetros debido a las fuertes lluvias que azotaron puerto barrios en Izabal y provocaron inundaciones en comercios y viviendas también se produjo el desbordamiento del río manantial la alerta se mantiene pues las precipitaciones continúan además de 856 denuncias presentadas durante el proceso electoral 2015 en la fiscalía de delitos electorales 16 fueron enviadas a la agencia del financiamiento electoral en donde se va a investigar a financiistas de partidos políticos alcaldes y diputados también repasamos lo que sucede en el mundo y es que un vuelo de una aerolínea francesa aterriza de emergencia en Kenia tras amenaza de bomba por este hecho hay cinco sospechosos detenidos y en China valientes testigos captan el momento en que un deslizamiento arrasa con más de 30 edificios en un parque industrial hay al menos 91 personas desaparecidas comienzan las indeseables perdón las inolvidables aunque si son indeseables para algunos las inolvidables vendrán más adelante también esta realidad que repasamos todos los lunes bajo un toque muy especial espérenlas más adelante aquí en viva la mañana pero mientras tanto hacemos un poquito de historia nos encanta saber entonces lo que sucedía un día como hoy algunos años atrás exacto antes la calzada russbeta y esta mañana este es el panorama que usted encuentra 6 con 49 minutos ahí está entonces ahora sí pasamos a las efemérides con Lorraine que sucedían en un día como hoy lo tenemos nosotros aquí en BLM noticias como todos los días en este segmento de las efemérides vamos a colocar en pantalla entonces este reloj virtual que nos permite conocer algunos hechos que ocurrían un día como hoy nos trasladamos al 21 de diciembre de 1944 en Guatemala Juan José Arevalo es elegido presidente este recorrido nos lleva a unos años más tarde a 1994 y en méxico el volcán popocatépetl registra una explosión que esparció ceniza y gas a más de 25 kilómetros de distancia pasamos a los 2000 2009 león el mes y gana el trofeo al jugador mundial de la fifa superando las votaciones a cristiano ronaldo y también a xavi hernández tan sólo unos años más tarde en el 2012 último día del decimotercer bactún un ciclo de 144 mil días en la cuenta larga del calendario maya 21 de diciembre del 2012 seguimos en este mismo año en el 2012 canam style de say se convierte en el primer vídeo del portal de youtube en lograr mil millones de visitas y hoy en guatemala especialmente en el departamento de quiche chichicastenango se celebra a santo tomás apóstol quien es precisamente su patrono este mismo recorrido del 21 de diciembre nos traslada hacia la portada de prensa libre nos lleva a 1951 y vamos a colocar entonces en pantalla cuáles eran los titulares que aparecían de prensa libre en 1951 pena de muerte confirmada sin base la demanda contra guatemala creciente ola de robos en la plazuela 11 de marzo fallo condenatorio de la sala sexta en el caso del torreón y vemos también ahí este formato y este tipo de presentación que nos daba prensa libre en 1951 hechos importantes que suceden un día como hoy lo tenemos aquí en este segmento de las femeninas 6 de la mañana con 51 minutos continuamos con más gracias Lorraine y de la historia pasamos a la actualidad pero seguimos viendo la portada de prensa libre vamos entonces una vez más un repaso rapidito por la portada y luego otras noticias en su interior dice así dos mujeres mueren al día por violencia cada año matan a más de 700 femeninas ahí vemos año tras año como esta cifra se mantiene y hay otros puntos importantes que repasar exactamente ahí lo ponemos en pantalla esta noticia antigua gfc celebra su primer campeonato freddy thompson capital antigüeño levanta la copa de campeón vamos entonces ya al interior de prensa libre para ver qué nos trae esta mañana ya repasando algunas otras noticias apostados en el paseo de la sexta guatemaltecos compran obsequios el fin de semana antes de navidad la actividad comercial del paseo de la sexta contrastó ayer con la de algunos centros comerciales en el último fin de semana previo a la navidad pues los vendedores ambulantes se apoderaron de las calles que más nos presenta prensa libre este lunes esta información expedientes acumulados atrasan casos el 2 de diciembre recién pasado se cumplió un año de funcionamiento de la fiscalía liquidadora cuya función es tramitar procesos judiciales que por muchos años han permanecido olvidados en los archivos del ministerio público sólo en el 2014 ingresaron 391 mil 290 expedientes nuevos al organismo judicial 208 mil 459 fueron finalizados y una noticia más entonces repasemos juntos esto costo de la justicia rebasa los bolsillos un campesino de escenaú debe invertir 10 jornales para comparecer a una audiencia llevar un proceso judicial para un jornalero de escenaú alta verapaz equivale 280 quetzales por cada audiencia y 12 horas de camino hasta que sus pies se empollan dicen que saltenango estará en un tribunal en donde se juzga su esposo le cuesta 680 quetzales a una lavandera quien viaja 10 horas acompañada de dos niños desde varillas huehuetenango y hay más información nacional les comentamos que dos mujeres y tres hombres supuestos miembros de una estructura criminal que cobraban extorsiones a comerciantes y pilotos ruteros fueron capturados en varios allanamientos realizados en la zona 8 y 10 de misco según investigaciones de la policía nacional civil esta banda denominada los álex fue desarticulada tras ocho meses de seguimiento e investigación intimidaban a sus víctimas a través de llamadas de teléfonos entregados a pilotos ruteros tenderos y dueños de negocios a quienes exigían diversas cantidades de dinero en la vivienda de uno de los detenidos fue encontrado un altar dedicado a la santa muerte según las investigaciones estas personas operarían con el apoyo y aval de la mar a 18 y se conoce que utilizaban taxis denominados como piratas y también a menores de edad para recaudar el dinero y entregar las armas el proceso electoral 2015 quedó concluido con la entrega de las credenciales a quienes fueron electos sin embargo continuó el proceso de denuncias e investigaciones por delitos electorales con un total de 856 denuncias recibidas la fiscalía de delitos electorales empezó a realizar las respectivas investigaciones en contra de las organizaciones políticas así como alcaldes y diputados que podrían haber incurrido en algún delito dentro de las denuncias 16 fueron enviadas a la agencia del financiamiento electoral en donde hay expedientes de partidos políticos diputados y alcaldes en ellas lo que se investiga son los financistas de los partidos políticos y se hace una investigación pues extensa de para ver si los fondos con los cuales se patrocinaron a las a los partidos políticos pues cumplieron con los requisitos de la ley pues hay partidos como líder como un como partido patrota los más relevantes en los cuales pues está haciendo una investigación con relación a a estos a estos hechos obviamente que pues por razones de investigación pues no le puedo dar por el momento los nombres de de a qué personas se están se están investigando pero nosotros tenemos ya una línea definida sobre las acciones que vamos a realizar esta agencia de investigación del ministerio público surge luego de la presentación del informe de la CICIG en junio titulado financiamiento de la política en Guatemala en el cual se evidencia que los partidos políticos muchas veces están financiados con recursos provenientes de manera ilícita con el objetivo de beneficiarse luego del proceso el informe señala directamente en este caso a Gustavo Alejos uno de los grandes financistas de partidos como la une gana y todos en ese momento en el informe se señala que en el proceso electoral de 2011 los partidos patriota une gana y líder superaron el gasto de campaña y no dieron cuenta de sus donantes ya que según el tse más de 300 millones de quetzales fueron empleados en la campaña electoral sin ser reportados como ingresos de los partidos sin embargo el proceso electoral de este 2015 no estuvo exento señala la fiscalía también se realizan ya acciones e investigaciones por la repetición de las elecciones en 11 municipios por la quema de urnas y violencia así como el de falsedad ideológica por los cuales ya hay procesos en curso estamos trabajando para tratar de depurar eso y llevar a juicio también a personas que están involucradas o que cambiaron falsamente su domicilio electoral de esa cuenta ya tenemos ligadas a juicio 38 personas que hicieron eso en el municipio que es el tema que es al tepeque departamento de chiquimula la fiscalía contra delitos electorales afirma que aún continúan recibiendo denuncias por parte del tribunal supremo electoral y que el número que estarían investigando podría sobrepasar los mil donde se están viendo involucrados alcaldes reelectos electos y hasta diputados y luego de conocer que de la federación internacional de fútbol asociado fifa enviará a guatemala una delegación que nombrará a una comisión reguladora tras la solicitud de captura del expresidente de la federación y ahora prófugo de la justicia brian jiménez la directiva que quedaba decidió renunciar los dirigentes milton mendoza fernando gómez y noé garcía dejaron la federación y dejan la misma a manos del secretario general renato durán que la entregará a la delegación de la fifa que posteriormente la entregará a una comisión reguladora el expresidente interino milton mendoza dio a conocer que todo queda en manos de fifa y que su salida se da para que no se pierda la institucionalidad y que guatemala pueda seguir participando en las eliminatorias al mundial logrando evitar así una intervención la asamblea programada para mañana martes por ahora queda suspendida bueno y atender el tema de educación y el arranque del ciclo escolar será una de las primeras acciones del próximo gabinete de jimí morales aunque aún no existen nombres para el dirigente de esa cartera seguimos repasando cuáles son los perfiles idóneos para hacerse responsable esta difícil tarea para enero próximo se debe iniciar un nuevo ciclo escolar una de las tareas más comprometedoras para el ministerio de educación es en enero mismo cuando jimí morales nombrará a un nuevo ministro y aún no se sabe si el inicio del próximo ciclo estará a cargo del nuevo o el actual lo cierto es que quien quiera que llegue debe tener ciertas características mínimas debe poseer liderazgo realmente una capacidad de gestión y de mediación pues muy fortalecida que le permita realmente llegar a desarrollar un diálogo con los diferentes sectores del área educativa pero también con las diferentes personas que tendrán a su cargo las direcciones departamentales de educación además capacidad de gestión especialmente por tener a su cargo a más de 160 mil empleados entre ellos maestros y directores los cuales a su vez constituyen una de las falencias del sistema educativo de guatemala es quizás una de las debilidades es que no hemos tenido una buena o adecuada selección de los docentes esto debe mejorarse es uno de los grandes retos que escojamos a los mejores candidatos para la docencia en los últimos gobiernos los programas educativos han sido una herramienta partidista jim morales ya ha dado a conocer que uno de los que él desea implementar es proveer de tablets a los alumnos de 44 municipios sin embargo señalan que éstos no deben tener la marca de su gobierno y trascender en el tiempo otro de los retos será el tema financiero enfrentará pues un momento bastante crítico de la educación en donde las finanzas pues no no contribuyen a que los procesos de educación pues puedan fortalecerse finalmente el próximo dirigente de la cartera de educación deberá atender a solicitudes mínimas principalmente en la educación pre primaria ciertos temas prioritarios como el cumplimiento de los 180 días de clase que las escuelas cuenten con los programas de apoyo mínimos incluyendo la refacción escolar útiles que se cuente con libros de texto y material didáctico así como un seguimiento y supervisión adecuados ahí tenemos la información nacional y hablando de hechos nacionales tenemos que repasar las inolvidables nos parece veamos entonces esta realidad una perspectiva única de lo que ha pasado en reciente días